El botón Vinces en la provincia de Los Ríos también se encuentra afectado por el invierno. Zonas rurales y urbanas están inundadas, mientras que en la vía E25, que une Guayas y Los Ríos, continúan los problemas debido a la acumulación de agua en la calzada. La alerta naranja en la provincia de Los Ríos se mantiene, y es que las últimas lluvias continúan haciendo estragos, sobre todo en Babaoyo, Vinces y Pueblo Viejo. En Vinces, el desbordamiento de su principal afluente ha provocado que el malecón de la ciudad quede anegado. Así la zona urbana empieza a sufrir los estragos del invierno. En el área rural tienen varios días padeciendo, en la parroquia Antonio Sotomayor, 15 de sus recintos están anegados. Por lo menos a ver cómo nos ayudan con un saco de arena para que metan ahí en lo que es la puerta, porque hay casas que todavía no le entran, pues ya la agua está en el carretero, hay otras que ya están con agua. Los más afectados son Bagatela, California Soberana y La Americana. Hay aproximadamente 120 familias que sufren por la inundación. Otro de los puntos de mayor afectación en la provincia es la vía Babaoyo-Juján. La acumulación de agua va en aumento, perjudicando el tráfico vehicular en el sector. Todos estos carros son un problema, esto debieron haber alzado mucho, hace tiempo debieron haber hecho esto. Debido a la situación en que se encuentra la vía Babaoyo-Juján, la CTE ha dispuesto que se tomen rutas alternas. En la provincia de Los Ríos existen cuatro caminos. Quevedo, el Empalme, Guayaquil, tenemos otro a la altura de San Juan, Vinces, Macul, Guayaquil, la otra vía alterna que tenemos aquí a la altura de la Tede Baba, Cantón Baba, Salitre, San Borondón, también tenemos el otro tramo acá en el cruce de Chilintomo, Mata de Cacao y posteriormente Milagro y Guayaquil. Recomendaciones a los usuarios, sobre todo vehículos pequeños, que tomen esas vías alternas. Se realizan trabajos en San José para abrir una alcantarilla y el agua pueda evacuar, pero de continuar esto se analizaría un posible cierre de vía. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.